Sí, un poquito era darle cierre a este proyecto que tuvimos del mural. Acá estamos con Claudia, su realizadora, y José, que fue quien nos guió en todo este proceso. Exacto. ¿El marco de qué fue precisamente el mural? El mural, el concurso se ideó para justamente embellecer el frente de nuestra escuela y que el mural sea algo que nos represente, porque estaba como muy blanco el frente y bueno, era como para lograr esto que se logró, ¿no? Que ahora uno pasa y ve a la escuela más, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que fueron muy lindos. Bueno, tuvimos una preselección y después estuvieron expuestos en la galería y todo el que quería podía dejar su voto. ¿Qué tal? Mi nombre es Quiroga Claudia. Y bueno, sí, fue un poquito participar del concurso y nada, me animé, me alentaron mis compañeras y bueno, es lo que me gusta y bueno, es una experiencia nueva para mí. Y nada, nosotros teníamos que hacer referido a la historia de la escuela. Y bueno, quise representar a las hermanas, o sea, a la mujer, en un grupo donde llevaban los cursos. Entonces, ahí están los loguitos algunos que, bueno, son los talleres justamente de los que se están dando ahora actualmente. Sí, yo fui jurado, digamos, hicimos la preselección y después, bueno, se fue elegido por la gente de acá, de la escuela. Y me pidieron si lo podía asesorar, porque bueno, tengo más experiencia por ahí en hacer murales, así que no hubo problema, así que la asesoré a Claudia y a Romina y a los chicos acá que pintaron. Te aclaro que yo no pinté prácticamente, o sea, lo único que hice es mostrar por ahí cuando había algún problemita cómo se hacía, pero no, yo no pinté, fue pintado íntegramente por ellos. Bueno, ellos directamente. Sí, sí, íntegramente por ellos. Exacto. Ser jurado es bastante complicado, porque uno entra a jugar con la subjetividad, más allá de todo. Me refiero a lo que le gusta a uno a la hora de pintar. Sí, este me gustó desde una, porque bueno, tenía figura humana, que a mí me apasiona la figura humana. Pero sí, aparte estaba muy bien logrado, muy bien proporcionado, por eso todas las cosas. O sea, no hubo casi que tocarle, porque la idea de Romina era que si cuando se presentara que saliera elegido, por ahí si tenía algunos problemas de proporción, yo me encargara de, digamos, acomodarlo al espacio. Pero bueno, Claudia hizo un muy buen trabajo, estaba muy bien hechito, muy bien armado, así que casi no hubo que hacerle prácticamente nada en cuanto al dibujo. Sí, bueno, la pintura, sí, bueno, que eso se ve acá en la pared, ¿no? Sí, los colores, bueno, yo lo presenté en papel, colores comunes. Fue un poquito difícil para mí también, porque si bien lo mío es el lápiz negro y blanco, la hoja y nada más, fue un poco medio difícil a la hora de armarlo y darle el tema de la sombra. Y bueno, lo hice con lápiz y bueno, lo presenté y bueno, ahí arrancamos. ¿Una de tus pasiones es el dibujo? Sí, me gusta, sí, la verdad que sí. Y si bien no sabía si iba a ganar o no, pero ya sabía que participar en pintar seguramente iba, porque todo podía venir a pintar, así que sea ganador o no, y lo iba a hacer. Y bueno, aparte lo conozco a José y bueno, tenerlo a él, hay que aprovecharlo, que él no mezquina lo que sabe, su conocimiento, así que está bueno. Él siempre estuvo para explicar y para enseñar, justamente, me encantó porque uno aprende de eso. Bueno, eso fue también algo muy lindo que nos llevamos con el concurso, que cuando surgió la idea, consultamos a las pinturerías para ver cuál nos daba una mano y todas se sumaron, por eso acá están los logos de todas las pinturerías de Villa Elisa, que como todas se sumaron, entre todas dividimos los materiales que se iban a necesitar, que son la pinturería Cuque del Centro Universal y Ferresol. Perfecto.